Bienvenidos de vuelta a What the 40, felices y contentos de que ustedes están aquí con nosotros como de costumbre, felices de su fidelidad, porque la verdad señores, miren, nosotros tenemos oyentes que están desde el momento uno, desde el día uno con nosotros, y Concho, esto se agradece, porque ya vamos para cinco años, cuatro años, no sé. Cinco años. Un año menos, un año más. Ay, yo me acuerdo cuando ustedes empezaron, yo lo oí el primer día de ese programa. Ay, con Jun, Jun, donde quiera que estés, saben que te amamos, ¿no? De verdad que sí. Miren, dice, las almas bonitas reconocen, no, perdón, las armas bonitas. Armas. Oye, las armas. Qué lindas las armas. Qué linda mi arma. Miren, ya. Ok. Vamos a concentrar. Que esto es serio. Las almas bonitas reconocen a las almas bonitas, continúas siendo genuino o genuina, tu gente te va a encontrar, y eso es verdad. A veces la persona de nuestro alrededor nos decepciona, nos defraudan. Queremos que de cierta forma sea recíproco el trato, o que se alegren de que realmente nos vaya bien, que sean personas que verdaderamente quieran lo mejor para ti. Y a veces no es el caso, y las personas no decepcionan. Y yo creo que uno tiene como una responsabilidad consigo mismo de mantenerse con esa, siendo igual de buena persona. Aunque te pueda fallar alguien, aunque alguien te haga algo que tú no esperabas, no cambies quién tú eres y tu esencia con los demás. Porque al final, te digo que, tú vas a encontrar gente que sí es como tú. Si tú continúas siendo una persona genuina, o sea que si eres genuinamente bueno, porque hay gente genuinamente, concha, que mira, que se debieron haber ido con el submarino. Pero la verdad es que sí, hay que luchar porque el mundo no nos cambien los corazones. Porque, concha, no puede ser que cualquier cosa que pase, o hasta situaciones difíciles, hagan que nosotros no transformemos en otra persona. Que nos endurezca. En la esquadra. ¡Colmado! Señora, bienvenidos a Colmado. En la noticia, ya no cogimos cervezas, pero sí las primicias. Es decir, háblame de Ocean Gate. Mira, sé que estás afectada. Porque la verdad es que tú hiciste un trabajo investigativo tipo Nuria y estuviste pues... Presente en todas las... A pie de cañón. Y abajo. Las actualizaciones. Yo bajé, me volví de boca chica. Sí, así fue. Tienen una sucursal. Ella fue a investigar allá y pues, lamentablemente, las noticias son... A ver qué fue. Tú estás hablando del meme de ayer. ¿Cuál, cuál, cuál? Tú sabes, el que nos gustó muchísimo. El que nos gustó y que nos faltaba bailando y pasó... Mira, la Guardia Costera de los Estados Unidos, tristemente, anunció este jueves que los escombros encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible Titán. Desaparecido desde el domingo con cinco personas a bordo, el contraalmirante John Mogher de la Guardia Costera afirmó también que los ocupantes han fallecido. Los restos del aparato fueron encontrados por un vehículo dirigido por control remoto operado por el buque canadiense Horizon Arctic y posteriormente expertos determinaron que son consistentes con una implosión catastrófica. Es decir, una rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior. Tengo mi teoría. Cuéntanos esa teoría. Ahí había gente montada que tenía que escapar de situaciones y problemas con muchísimo dinero, orquestaron todo este esquema. A ellos lo sacaron de ahí, se lo llevaron, no sabemos para dónde. Además, ellos dicen que lo bajaron cuando me ven a ver. ¿Por qué no suben fotos, imágenes de ese momento? Yo creo que ellos bajaron, pero bajaron no tan profundo. Lo buscaron y ellos están con Michael Jackson. Además, si encontraron los restos, ¿por qué no publican todavía las fotos de los restos? Por ejemplo. Pero te voy a decir algo. Eso explotó. Yo estoy segura que explotó, pero cuando ya ellos no estaban adentro. Yo leí también que la policía de, creo que fue Canadá, ellos, perdón, no, de Estados Unidos, ellos escucharon la explosión debajo del agua. Le dio sus monitores y eso. Al mató un guión ahora después de eso. Para mí que sí que explotó, pero ya ellos no estaban ahí. Ellos no estaban ahí. Y también hay comportamientos sospechosos de familiares alrededor de las personas que se fueron en este submarino. Porque, por ejemplo, hubo un hijo de alguien, un familiar de algunos de ellos, que tengo entendido, fue para un concierto de Blink-Waner y tú. O no sé de qué era el concierto. No, bajo el agua no. Mientras la situación estaba pasando. Desaparecido del submarino. ¿Qué? No, espérate, ¿cómo fue? O sea, que ese familiar se fue a un concierto a gozar mientras él sabía de la situación de que un familiar estaba en el submarino. El hijastro. Bueno, hay gente que no tiene corazón. A ver, a Blink-182. ¿Y esa gente todavía tocan? ¿Tocan? ¿Va a ser papá, Chávez Barker? Ay, así me enteré. Bueno. Bueno, su teoría es que esa persona tan viva todavía que andan por ahí, como Michael Jackson. Ella anda nadando por ahí, explorando, ma vaina. Viendo ma barco. Señores, por otro lado, el Ayuntamiento del Distrito Nacional realiza labores preventivas ante la posible, ante el posible paso de tormenta Brett Lalka. No, de verdad lo están haciendo. Yo lo vi en la nuña. Estaban ayer cortando mata. Es que a mí, fue por dos cosas. Uno, porque no creo que venga la tormenta, porque siempre se van. Y dos, no sé. Queda open-ended. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dispuso el despliegue de las brigadas y camiones de succión para realizar labores preventivas ante el posible paso de la tormenta tropical Brett, que se mueve hacia el oeste a través del Atlántico Tropical. Desde el lunes de esta semana, las brigadas del Ayuntamiento, junto al Cuerpo de Bomberos, en coordinación con las direcciones de mantenimiento de obras comunitarias, aseo urbano y gestión ambiental, se encuentran trabajando en la poda de árboles y limpieza de inbornales y alcantarillas para evitar que éstas se obstruyan y puedan crear inundaciones urbanas. No queremos que pase lo que pasó en el octubre pasado, jamás. Mucho horror. Así que lo aplaudo, realmente eso está muy bien, que se estén preveniendo esas inundaciones. Sí, estoy de acuerdo. Y realmente lo vi del trabajo, ayer estaban cortando ramas en la avenida Núñez de Cáceres. Sí, y ojalá pues que las personas que viven cerca de ríos y cañadas, que accedan pues al llamado, accedan al llamado de la autoridad. Graciela vino en fuego. Accedan al llamado de la autoridad para que pues si tienen que ir a un refugio, pues ya saben. Graciela, no estabas en el grupo cuando hablamos de las gorras, hoy era un día temático. Ustedes no me avisaron a mí. Así es. Mira, Elizabeth Silverio devolvió dinero a padres de niños que atendían. Ay, hombre. La neurocientífica, la eminencia, la científica Elizabeth Silverio, arrestada el miércoles en un allanamiento en su residencia, podría enfrentar hasta 10 años de prisión, enfatizó la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos. Así mismo comunicó que Silverio ha devuelto parte del dinero a padres de niños que atendía en el Centro de Terapias Neuroconectivas de la Neuroconexión y Psicopedagógicas Coglan. El Ministerio de Salud Pública puso una querella y nosotros comenzamos a trabajar con eso. La investigación que yo hago es a los padres que por favor acudan a denunciar porque todavía en el día de ayer nosotros no teníamos ninguna denuncia porque la señora había devuelto parte del dinero y por esto los padres como que no querían continuar. Dijo en una entrevista. También en las mañanas pues cuando abre el centro tengo entendido que tocan coco, 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 coco y después el himno entonces ahí. Entonces sale Elizabeth diciendo yo soy la mata de coco. No, la mata de neuroconexión. La mata de neuroconexión. Dios mío. Miren señores, fuerte tormenta de granizo deja casi 100 heridos durante un concierto en los Estados Unidos. Empezó a caer pues peñones celestiales. Yo vi eso. Una fuerte tormenta de granizo sacudió la noche del pasado miércoles una zona cercana a la ciudad estadounidense de Denver, Colorado, donde casi... Ay, Denver, Colorado. Sin glasa, sin glasa. Donde casi un... Nunca se me olvidaba que una vez dije Tim Burton y pues esa fue mi sentencia de muerte. Tim Burton, el director. Estuvimos hablando de eso una vez y a June y al panda eso le pareció genial y se pasaron pues casi un mes con el Tim Burton que me tenían bien jarticado. Miren, lo que le quería contar es que en Denver, Colorado, donde casi un centenar de personas que estaban esperando un concierto del cantante británico Louis Tomlinson resultaron heridas a causa de la inclemencia meteorológica. De acuerdo con los servicios de emergencia locales, entre 80 y 90 personas estuvieron atendidos en el lugar por cortes y fracturas, mientras que siete víctimas tuvieron que trasladarlas a hospitales con heridas que no ponen en riesgo sus vidas. O sea que del cielo cayó. ¿Cuál peñón? Granizo del cielo. Aquel... ¿A qué ha pasado eso alguna vez? Claro, yo iba de granizo. Granizo. Pero de casi de grande. Sí. ¿Tú has tenido un granizo en la mano? Sí. Yo iba de camino para la... de regreso para acá para la ciudad. Estábamos en Samaná y ahí en la autopista del nordeste uno granizo grandísimos atacaron. Y tuvimos que pagar. Atacaron. 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 Mira como piraña. Atacaron. Estamos aquí. Transformers. Un granizo a mil. Cayendo de otro vehículo. Bueno, señores, presentaron las candidatas al Ministerio Pública Dominicana Universo 2023. ¿Qué? Ya saben. Está leyendo los números en inglés ahora. Sí, porque... Competencia... Ay, ay, ay. Es más, no lo voy a leer. Lele tú la próxima, por favor. Ya quiero saber. Es más, no lo voy a leer en inglés, mía. La edición 67 del Ministerio Pública Dominicana Universo 2023 comienza a calentar motores. Este jueves, la directora del certamen, Magalis Febles, hizo el anuncio oficial de las candidatas que buscarán convertirse en la próxima Miss RD Universo, corona que ostenta Andreina Martínez. Martínez ha realizado una digna representación de la bandera tricolor en este certamen. Además de quedar como segunda finalista del Miss Universo 2022, ha viajado a diversas partes del mundo con la delegación oficial del Miss Universo en compañía de la ganadora Arbanee Gabriel y la dueña de la franquicia Anne Jacafon. Jacafon. Jacafon, fama, 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 fama. En Jacafon. En el acto realizado en el atrio de Acropolis Center desfilaron 20 candidatas vestidas de blanco, de variada estatura y estructura corporal. Qué bien, es bueno. ¿Tienen favoritas ya ustedes? No. Hay una que yo no sé si está concursando, que se llama Kimberly, creo. ¿Otra Kimberly? Otra Kimberly. ¿Oye, tú tenías? Esta sí se llama Kimberly, que yo creo que le dicen ni que la perla del que sí yo qué es. ¿No será que le dicen mami Kim? No. ¿Tú sabes quién es, Nicolás? Que le dicen ni que la perla del que sí yo qué es. Ella es muy bonita, una morenita, bella. Mira, ¿tú sabes qué? A pesar de los cambios que ha tenido el Miss Universo y que fueron criticados. ¿Eh? Miss Universo. ¿Eh? Está en el aire. Realmente, estamos puestos a hablar mentalmente. Miss Universo. Miss Universo. And actually, a pesar de los cambios y las críticas por la nueva administradora, que es la de Hank Apongo, ¿Ustedes se dan cuenta que la última Miss Universe, independientemente de que la de nosotros no fue coronada como Miss Universe, le han dado mucha participación en actividades y en cuanto a exposición se refiere. O sea, como que no le han dado todo el centro de atención a la real ganadora. Y yo siento que hubo un descontento general cuando no ganó nuestra participante. Y por eso le han puesto como varias cosas. Yo creo que también eso lo hacen como para expandir más el nombre del Miss Universo, porque si llevan solamente a una, ella no puede ir a todas las actividades. Entonces, buscaron a tres para que vayan a más actividades y así como que regalma el nombre de Miss Universo. ¿Eso entiende? ¿Tú crees que ella está feliz con eso, la que ganó? Ella es la botrita, esa niña. Ah, pero que como quiera le dieron su cuarto, le dieron su apartamento, le dieron todo su baño. Ah, ¿porque hay un apartamento? ¿Ella la pone a vivir en un apartamento en Nueva York? ¿En el conductor aviso o no? No, en Nueva York City, pero ahora más es por un año. ¿Eso la ocurrió con la constructora aviso o no? Ella menciona a la constructora aviso o no, por lo menos. Ella está buscando ese interchange. Me sale mucho en TikTok. Mira, dice aquí, en nuestras noticias locas del día, arresto domiciliario para un youtuber italiano que mató a un niño en reto para internet. La Fiscalía Italiana ha decretado este viernes el arresto domiciliario para el youtuber Matteo Di Prieto, investigado por homicidio por el accidente automovilístico mortal que terminó hace tan solo unos días con la vida de un niño de 5 años, durante la grabación de un desafío para las redes sociales. El joven influencer de 20 años conducía un Lamborghini por las calles de Roma para lograr superar el reto de permanecer interrumpidamente al volante del vehículo durante 50 horas cuando se estrelló contra el coche de una familia en el que viajaban, también la madre de fallecido y la hermana de 3 años, heridas de gravedad por la colisión. Di Prieto viajaba acompañado de otros 4 jóvenes conocidos en las redes sociales por grabar videos a bordo de sus coches de lujo para un grupo de YouTube que cuenta con 6 mil suscriptores y más de 152 millones de visualizaciones desde el año 2020. Ese tiene su plaquita en su casa, ¿verdad? ¡Qué locura, señora! ¿A cuándo es que te dan plaquita? No sé, pero te digo que a los 100. A los 100. Verdaderamente, o sea, esos son los problemas, señores, de no solo hacer esta semejante estupidez, sino de las personas que manejan y se sientan detrás del volante, luego de estar bebiendo, usted no solamente pone en riesgo su vida por su irresponsabilidad, usted pone en riesgo vida de personas que están camino al trabajo, llevando a sus hijos al colegio, gente que está saliendo a trabajar, y de verdad, me parece una barbaridad. Así es. ¿Ustedes supieron del muchacho que estrelló una avioneta también y lo metieron preso? No, no supe qué pasó. Por un video. Él estrelló una avioneta, o sea, él la estaba manejando y se tiró con un paracaide y dejó que la avioneta se estrellara para grabarlo, para subirlo a su canal de YouTube. Señores, wow. Está enfrentando 20 años de cárcel. Pero no se estrelló contra nadie. No, fue como una montaña, se estrellaron contra una montaña y eso. Pero igual, eso es un comportamiento totalmente irresponsable. Mana, ¿qué hiciera usted con su carro nuevo de Challenge? Si usted vio un canal de YouTube. Nada. Nada. Ni siquiera de que algo extremo, de que por hacer la capota. ¿Cómo le dice el carro de Romerida? ¿Niña? ¿La niña? Ella la cuida como, ¿La baby? No, a mí no me gusta matarme en nada de eso, de que Challenge, de que vaina que está en tendencia. Ahora sí, mi vehículo está preparado pues para montear, y meterse en oyes y lodos. Y algo que tú disfrutas. Lo más que yo haría sería eso, pero no de que meterme en esa... Por esos views. No, 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 no estamos en vivo, no estamos en vivo. No estamos en vivo, no estamos en vivo, no estamos en vivo. Señores, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí el colmado de la noticia. Presidente Studios es la plataforma que descubrirá y desarrollará la carrera de la próxima gran estrella de la música naturalmente dominicana. Así que atentos a las redes sociales de Cerveza Presidente. Lo que viene por ahí, vamos a demostrar nuestro talento, para vender en nuestro próximo baraje del día, en nuestro primer baraje del día. Así que quédate sintonía con Waterford. La mano y mandarlo por ahí, ese papel le llega a una fotocopia en cualquier parte del mundo. Tiene un sonido muy particular, cuando llamas suena de... Tiene su propio timbre. Un timbre personalizado. Es un producto vintage. Lo tienes en tu casa. Bueno, ya estáis bien.